Nos encontramos en nuestro salón de actos y vamos a presentar quién es el ganador del premio del sello de Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2021 en la categoría de Bibliotecas Nacionales y Regionales. En este caso, el premio ha recaído en la Biblioteca de Canarias con el proyecto Fomento, Difusión y Conservación del Patrimonio Literario de Canarias. Este proyecto incluye los siguientes aspectos e iniciativas. Escritores desvelados, palabras mayores, hecho de aire, deleteando Canarias, ínsulas de ficción, nada como un libro, islas escritas. Todas estas iniciativas se pueden ver en el canal audiovisual de la Biblioteca de Canarias. En nombre de la Biblioteca de Canarias, me gustaría agradecer al Consejo de Cooperación Bibliotecaria la concesión de su sello. Cada una de las propuestas que conforman el proyecto no hubiera sido posible sin la aportación y el talento de un equipo de profesionales con los que me gustaría compartir esta distinción. Las personas que estamos detrás de este proyecto de conservación, fomento y difusión de la literatura canaria estamos muy ilusionados por el reconocimiento y además nos va a dar una mayor motivación para seguir descubriendo a nuevos autores. Les invitamos a conocer las siete propuestas que forman parte de nuestro proyecto. Vivir de la escritura nunca ha sido fácil. En Canarias esas dificultades parecen insalvables para la inmensa mayoría de las personas que se dedican a escribir. Al hecho de constituir una región ultraperiférica, se suma una industria editorial débil, una red de librerías cada vez más mermada o la escasa incidencia de las iniciativas institucionales de fomento de la lectura. Desde la Biblioteca de Canarias nos hemos propuesto un reto dirigido al fomento, difusión y conservación del patrimonio literario de Canarias. A partir de varios proyectos en formato audiovisual, hemos creado varias series de vídeos con el objetivo compartido de dar a conocer entre el público lector, a novelistas, poetas, dramaturgos y otros autores de los más diversos géneros. Así, Escritores Desvelados entrevista a algunos de los escritores canarios de mayor proyección y calidad literarias. Palabras Mayores constituye el espacio para entrevistar en profundidad a grandes personalidades de las letras canarias y recoger su legado de viva voz. Deletreando Canarias crea breves documentales biográficos de autores ya fallecidos a partir del testimonio de personas cercanas y expertos. Ínsulas de ficción es el YouTube de la literatura canaria, un espacio de recomendaciones abierto a la participación de quienes nos siguen. Hecho de aire, regúne algunas de las figuras más relevantes de la poesía joven canaria en entrevistas conducidas por la escritora Aida González Rossi. Islas Escritas busca homenajear los territorios generalmente olvidados o marginados de nuestra geografía desde un punto de vista literario. Finalmente, Nada como un libro es nuestro podcast mensual sobre libros, que incluye una amplia variedad de contenidos literarios canarios. Nuestro proyecto cumple los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 4. Educación de calidad. El proyecto es eminentemente educativo y sus resultados en forma de productos audiovisuales están formando un auténtico repositorio especializado en literatura canaria. Un material que podrá ser utilizado tanto para la educación formal como para la informal. Objetivo 5. Igualdad de género. Selección de un importante número de mujeres escritoras, siempre por encima del número de hombres, con el objetivo de superar muchos prejuicios acerca de la calidad literaria de dichas escritoras. Una cuestión de justicia para poner en valor a grandes autoras de Canarias. Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. El mundo de la literatura aún arrastra muchos prejuicios acerca del trabajo literario de muchas mujeres. Este proyecto busca reducir esa brecha histórica, acercando a la ciudadanía la obra de escritoras canarias de gran valía. Con la consecución de estos tres objetivos, la Biblioteca de Canarias se suma al gran proyecto de la Agenda 2030 de la ONU. Hombre enл. Nombre en el canano del Coronado del Estado. Cam,cun y Paranel 2021. La Universidad de San Juan결� La Universidad de San Juandate. La Universidad de San Juanita es una gran proyecto de 36 años. Paabel en la sociedad 2030 de la Agenda 2030 de la Agenda 2030 de la Agenda 2030现在.